Bueno, primero vamos a dar las gracias a unos pocos que me ponéis un montón de comentarios que yo les agradezco, los leo. Por ejemplo, Ima Fernández, Lucas Vídeo, Nati Flores, Cristian, Carlos, Cámaru, vamos a ver quién tenemos por aquí. Gladys, Patricia Jiménez, Pablo Godoy, Susana, Luján, Matías Heredia, Lorena, Andrea Burgos, José, Valder Mar Canales. Muchas gracias por sus comentarios de apoyo, de información y de alegría, chicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo, chicos. Se llama Club Atlético Talleres. Me lo ha recomendado, no lo he visto. Bueno, he visto un poco por ahí, un poco de zapping para ver un poco de qué va, pero no lo he visto entero. Y me han dicho para entender un poco cómo es la hinchada desde dentro, ¿no? Pues estamos viendo últimamente lo de Argentina con la selección, pero vamos ahora a ver, porque creo que no hay partido de la selección, vamos a ver cómo funciona Argentina, cómo funciona la hinchada, de dónde viene ese amor, esa pasión, esa forma de vida. Y creo que este vídeo nos lo va a explicar. Se llama La vida a tu lado. Una historia de amistad albiazul. Amistad albiazul, supongo, será que los colores del equipo de fútbol. Atlético Talleres. Sin mal dilación, chicos, nos ponemos cómodos y vamos a escuchar durante un pequeño vídeo una historia. Así que atentos. A ver. Vamos. Lo que vas a escuchar forma parte de una historia real. Guau, yo pensaba que era un poco propaganda o... No, no, historia real. Hola, loco. ¿Cómo andas? Esto es para que se vaya acordando, ¿sabes? Para cuando pueda oír el mensaje. Hoy es miércoles. Voy hasta ayer, ahora en un ratito, con los palestinos, padridos de ida. Estuve el otro día pensando y me dio la iniciativa de poder mandarte así ya mensajitos por WhatsApp para que cuando estés bien los puedas oír. No hemos dejado de pensar y de rezar por vos para que todo salga bien, loco. Somos amigos hace mucho. Bueno, eso no va a quedar extraño. Me llamo Martín Graizal, tengo 43 años, muy amigo de José. Compartimos el mismo club, los mismos colores y sinceramente no tengo presente cuándo fue la primera vez que fuimos a la cancha, pero te podría decir que fue hace mucho. Una amistad que creció todos los días, hasta el día de hoy. Idas y vueltas, sin sabores, ascenso, descenso. Fuimos madurando mucho como hincha. Hasta justo hoy, hace un año. Me suena el teléfono a la mañana, me llama un amigo que estaba con Pupi, con José, en el hospital. Y bueno, aturdeó cuando me levanté, le digo, ¿por qué pasa? No, me dice, no siente las manos, no puede mover los brazos. Me cuesta respirar, no tengo fuerza para respirar. Esto por ahí me lo acomodo yo en la cabeza, pero entiendo que alguien fue y le puso un respirador. Y de ahí quedó como en modo avión, por así decirlo. Ya sé, loco. Uff. Bueno, acá te vi pasado fotos del partido de ayer, empatamos de dos. Ahora, la feci intacta, con vos y con el partido. Fue raro, ¿no? La verdad que nunca aflojamos, ¿no? Sé que él hubiese querido que lo acompañe. Tuve como cuatro meses prácticamente sin verlo. Estamos a miércoles 6 de marzo. La venías peleando y la venís peleando muy bien, así que estoy muy orgulloso de vos. La venía peleando y la venía peleando muy bien, así que estoy muy orgulloso de vos. La venía peleando y la venía peleando muy bien. La venía peleando muy bien. La venía peleando muy bien. sin la traqueotronomía la verdad que ni el más optimista me hubiera dicho mira hoy lo vas a llevar de vuelta a la cancha uff que duro que duro vamos espero que acabe bien de que Gracias. 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 realmente lo que significa un amigo y aprendí a, muchas veces, a bajar un cambio, ¿no? Parece una frase hecha, ¿no? Pero que disfrutes la vida, que realmente es coartita, que tenés que hacer lo que te gusta. A la gente que te quiere hacérselo saber. Así que, nada, eso. Gracias por ver el video. No me gusta llorar ante nadie. Bueno, no lloro mucho, la verdad. Y si lloro, no lloro durante la gente. Vaya, vaya historia. Esperemos que mucho ánimo a este hombre. Ojalá poco a poco, una normalidad. Y que, bueno, me alegro que siga con vida y... Y así entienden el fútbol argentino, ¿no? Vaya video, tío. Qué gentuza. Estos videos te parten el alma, la verdad. Muy bonito, muy bonito todo, sí, pero uff, te dejan... Uff, te dejan aquí un nudo estos... Uff. Bueno, chicos. Nada. Muy bonito todo, sí. Uff. Mucho ánimo al chaval, eh. Mucho ánimo y... Bueno. Vale. Mucho.